Puerta Rico, Puerta Rica, Puerta Rica. Puerta Rico, Puerta Rica, Puerta Rico, Puerta Rico, Puerta Rico, Puerta Rico, Puerta Rico. Puerta Rico, Puerta Rico, Puerta Rico, Puerta Rico Este cuerpito tuyo baby es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me africio Lo hicimo en la cama, en el ca— Te tiro el toba, dañan el party Vamos pa miใ, pa DJ Mari Te tiro el toba, dañan el party Vamos pa miplo, inpa DJ Mari La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!